Primero Dios, René Francisco y aquí está Mario Santiago, la sábado puertorriqueño, ganador de dos partidos para este conjunto en la Liga Dominicana importante. Muchas gracias. Ahí está el aplauso para Mario Santiago. Juntos de dirigentes de este conjunto, querentes general, ejecutivos de la Liga del Banco P.H. de León, Don Matos Ferrito entrega en este momento el trofeo al jugador más valioso de la serie final. Ahí está Mario. Muchas gracias por todo el apoyo, tu trabajo en las dos unidas. La prensa para realizar su trabajo en este momento junto con el dirigente de Aldo Vicente.